Saludos señora Montero, aquí estamos con su marido, su marido hoy acaba de recibir un aumento por orden del señor Presidente de la República de 55 mil pesos durante este año, lo que equivale a un aumento aproximado de unos 5 mil pesos mensuales. Yo le recomendé, llega a tu casa, dile a tu mujer, el Presidente me aumentó 5 mil, vete a la esquina LIR comercial y sácate una estufa para pagar 2 mil mensuales, quedan 3, se ve con esa barriga que le encanta comer jugo y comer sándwich, saques una licuadora y una tortadora, pagando 500 por cada una son 1 mil, le quedan 3 mil, van 3 mil, le quedan 2. Con los 2 que le quedan, compre 40 libras de arroz, medio galón de aceite, un cartón de huevo, 2 pollos, 2 paquetes de pagueti, motacholi y coditos, y ahí tiene la comida de 15 días para un muchacho. ¿Quién se lo dio? Gracias señor Presidente de la República, y 4 años más, y que siga, y que siga, y nadie lo saca de aquí señor Presidente, señor Presidente, nosotros los pensionados, muchísimas gracias señor, yo si queréis pedirlo con mi partido, nosotros pensionados, que nos vamos a unir, que a ustedes vienen también a ustedes, aquí se les suele, en nombre de Dios, sigamos firme señor, y tal.